En Tumaco brindó un gran espectáculo, la habilidad de los deportistas, su estilo pero sobre todo el juego limpio han quedado en la retina de los espectadores. En el Ultimate o disco volador no existen árbitros. Si un jugador o jugadora considera que hay una falta, se dialoga y se llega a un acuerdo que sea conveniente para ambas partes. Si algo hay que reconocerle a este deporte es que además de su exigencia, siempre deja una enseñanza. Por ejemplo, el trabajo en equipo es fundamental para llegar a un objetivo. Pues para nosotros es muy gratificante que tiene especial que nuestro deporte es autoarbitrado y que va a empezar a hacer alta competencia un deporte que no tiene árbitros. Precisamente por ese factor plus del diálogo, dialogar con mi compañero para llegar a un acuerdo. Enamorarse del Ultimate es una enorme tentación para quienes lo observan por primera vez, tal como le ocurrió a Jessica Alejandra Revelo, quien empezó a practicarlo desde hace cinco años gracias a una escuela de iniciación en Cali y ahora ya piensa en objetivos grandes. El deseo ya es para la próxima sede de Juegos de Mar y Playa y de Juegos Nacionales Departamentales. Todo el ciclo olímpico es entrar en competencia como tal, pues para poder demostrar el nivel que tenemos y lo que hemos logrado también internacionalmente. Yo hago parte de la selección colombianista, sus 24 en este momento. Mi equipo irá a representar a Colombia en Australia en enero del 2018. Pues la idea es llegar a ser campeones en las tres categorías, femenina, masculina y mixta. En Tumaco el Ultimate estuvo como deporte de exhibición, pero cumpliendo con una meta clara a favor de los niños de esta región. La idea es masificarlo, la idea es enseñarles y dejarles unas bases para que ellos lo sigan practicando y que en los próximos Juegos de Mar y Playa ellos puedan tener sus jugadores de Tumaco también. Nosotros tenemos nuestra comunidad de Ultimate, tenemos la Asociación de Jugadores de Ultimate de Colombia y ahorita estamos ya por tener nuestra federación. Ya tenemos la Liga Vallecaucana, Caldas también está en proceso de tener su propia liga y ahorita somos potencia mundial. Nuestra representación colombiana, los World Games de Polonia ganaron plata, trajeron la plata a nuestro país. El próximo reto del representativo nacional es el Mundial de Naciones en Per Australia en enero próximo, donde se espera la consolidación del Ultimate que pasó de ser un deporte de exhibición a un motivo de orgullo patrio.